Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. Se mantienen activos los incendios en el Parque Nacional Henry Pitier, así lo indicó el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, quien precisó que se mantienen las labores para extinguir el fuego en el sector Guamita. En ese sentido, anunció el cierre preventivo de la carretera El Limón Costa de Oro, por lo que recomendaba tomar previsiones. No obstante, el tránsito ya fue restituido. Las autoridades abrieron el paso por la carretera hacia Ocumare de la Costa luego de permanecer más de nueve horas encerrado por el incendio que se registra en el Parque Nacional Henry Pitier y que alcanzó parte de la vialidad. Y organizaciones no gubernamentales, entre ellas acceso a la justicia, indicaron que el dirigente Manuel Rosales debía separarse del cargo de gobernador antes de postularse como candidato presidencial. Acceso a la justicia precisó que en su artículo 229 la Constitución de Venezuela establece que no podrá ser elegido presidente o presidenta de la República quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente o vicepresidenta ejecutivo, ministro o ministra, gobernador o gobernadora y alcalde o alcaldesa en el día de su postulación o en cualquier momento entre esa fecha y la de la elección. Además del actual primer mandatario nacional a quien el Consejo Nacional Electoral le permitió postularse, Manuel Rosales es el único que al momento de su inscripción se encontraba desempeñando un cargo ejecutivo como gobernador del estado Zulia. Hasta el momento ni Rosales ni la gobernación de la entidad han informado de algún acto administrativo o renuncia de su parte para apartarse del cargo y cumplir con la Constitución. Y Pedro Urruchurtu, uno de los integrantes de 20 Venezuela que se han refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas tras la orden de captura emitida por el gobierno venezolano, denunció que funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, cortaron el servicio eléctrico de la residencia diplomática desde el pasado lunes, aseguró que funcionarios de la estatal eléctrica fueron a la sede y se llevaron los fusibles. Sobre este caso, el gobierno de Argentina confirmó que dirigentes de oposición están protegidos en su embajada en Caracas debido a la persecución de parte del gobierno venezolano en su contra. El gobierno de Javier Milei ha apelado a la Convención de Viena para justificar el refugio concedido a estos seis opositores en la residencia oficial de la embajada en Caracas. En internacionales, el gobierno alemán insistió en la necesidad de la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles en Venezuela para superar la actual crisis. Asimismo, expresó su preocupación por lo que consideró retrocesos en la implementación del Acuerdo de Barbados. En una rueda de prensa, el portavoz adjunto de Exteriores, Christian Wagner, recordó que Venezuela se encuentra asumida en una prolongada crisis política y social y agregó que unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, son la clave para el futuro pacífico y democrático en el país y para resolver la situación. Y 243 parlamentarios de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en respaldo a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela. En el escrito refieren que la represión y la persecución sistemática contra los venezolanos continúa de forma alarmante, manifestándose en más detenciones arbitrarias y otros crímenes establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, así como la persecución contra miembros y directivos de partidos políticos, sindicalistas, abogados, periodistas, defensores y activistas de derechos humanos o personas que se manifiesten o protesten pacíficamente en contra del gobierno venezolano. Y la NASA aseguró que el próximo eclipse solar que tendrá lugar el 8 de abril y que de hecho será visible en Venezuela a partir de las 8 de la mañana será una oportunidad única para la ciencia. El fenómeno cósmico dejará a oscuras de forma momentánea a más de 30 millones de personas. El eclipse solar total que se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra tendrá un trayecto de unos 185 kilómetros de lo que se ha llamado oscuridad total. Asimismo durará cerca de una hora durante la cual las personas en las determinadas áreas experimentarán entre 13 minutos y medio y cuatro minutos de penumbra. Durante esos escasos minutos se producirá la llamada corona de sol. Y en deportes, después de casi dos meses desde su lesión en el muslo derecho, el venezolano Jefferson Soteldo regresó a las canchas en el encuentro entre el gremio y el Caixas do Sul. El partido terminó con victoria 3-2 para los de Porto Alegre. El criollo ingresó en el minuto 74 del encuentro para hacer el reemplazo de Gustavo Núñez y cuando entró a la cancha recibió una gran ovación de parte del público presente en el estadio. Y en medio de las investigaciones y acusaciones en contra del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por corrupción, la Fiscalía Española pidió una pena de dos años y medio de prisión por los delitos de agresión sexual y coacciones en la causa sobre el beso no consentido que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras a la final del Mundial en Sydney el pasado 20 de agosto. Asimismo, la Fiscalía también solicitó un año y medio de prisión por un delito de coacciones para el ex seleccionador Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque. Y en entretenimiento, la cantante colombiana Shakira paralizó Times Square, Nueva York. Y es que la artista convocó a miles de personas a un concierto gratuito para presentar su nuevo disco, Las Mujeres de Ya No Lloran, que anunció poco antes del evento a través de sus redes sociales. El concierto duró una media hora y congregó a unas 40 mil personas. Durante la presentación se paseó por varios de sus éxitos y, por supuesto, interpretó varios de los temas incluidos en esta producción, entre ellos, Cómo, Dónde y Cuándo, una canción en cuya composición participó el venezolano observando primera. Las Mujeres de Ya No Lloran es el primer álbum de Shakira en siete años. Y The Beach Boys, la banda californiana nacida en los años 60, máximo exponente de la música surf y uno de los grupos más importantes del pop estadounidense, tendrá un nuevo documental que se estrenará en la plataforma Disney Plus en los Estados Unidos el 24 de mayo. El documental será una celebración de la banda legendaria que revolucionó la música pop y contará con entrevistas inéditas a sus miembros originales, además de otras personalidades del pop como Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac, Janelle Monae, cantante y actriz, o Ryan Tither de One Republic, según señaló Disney Plus a través de un comunicado. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz. 0515-219-72. Somos tu voz. 0714-119-7270. Somos tu voz. 0815-219- temporada. 219-219-72. Somos tu voz. Tienátulio. 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 0525-119-6230. 0625-219-5630.